hola 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 buenos días buenas tardes buenas noches desde aquí desde australia quiero darles la bienvenida por conectarse a en directo en esta sesión de zoom donde hoy vamos a estudiar el la última de las parábolas de mateo 25 que no es la última de las parábolas de jesús vamos a continuar con las parábolas en semanas venideras sin embargo ya aprovecho para deciros que las las primeras dos los primeros dos sábados de octubre nos vamos a tomar un descansito también daros a vosotros un descanso y que podáis poneros al día con con lo que las parábolas que no habéis escuchado todavía aunque no habéis estudiado juntos y bueno tiempo para la familia tiempo para escuchar a otras personas también aprovecho para deciros que continuará a las 10 de la noche hora española los sábados en directo en su canal de youtube el pastor alex rey y su esposa daniela con una nueva serie de podcast que os invito a hacer partes en directo todos los sábados a las 10 de la noche justo después de acabar este estudio este estudio en directo y os animo también a que hagáis la transición de de esta sala a la suya en directo en en su canal de youtube ok muy bien todavía nos quedan muchas parábolas pero mateo 25 tiene tres así está empaquetado y ahí vamos a ir en estos momentos muy bien si vamos a mateo 25 me gustaría recordarles que es importante cada vez que leemos una de las parábolas que en lugar de levantar la vista y mirar alrededor a ver a quién a quién se lo está diciendo el primero que tiene que estar pensando igual me lo está diciendo a mí soy yo porque cuando 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 dice por ejemplo en 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 juan en juan 9 había un hombre que había nacido ciego que no veía y no da el nombre pues si no da el nombre igual soy yo igual yo soy ese hombre que que nació ciego igual tú eres la mujer que nació ciego igual todos somos somos nosotros aquellos que nacieron en este mundo ciegos y como dice la canción de john newton y estaba ciego y ahora veo ok entonces en en cada momento como bien decíamos también cuando estudiamos la parábola por ejemplo de la red donde la red fue cogiendo peces malos y peces buenos si en el momento de tu estar leyendo la parábola tú ya te ya te estás arrimando y considerando que eres uno de los peces buenos igual te estás te estás preveniendo a ti mismo de entender la parábola a un nivel que puede hacer un impacto positivo en tu vida porque estás pensando en la paja del ojo del ojo ajeno del lugar de la viga en tu propio ojo ok y lo que vamos a ver ahora esa es nuevamente una una representación es de de ello acordaros que a esta este grupo de parábolas es el tercero en mateo pero es el cuarto si miramos un poquito los versículos anteriores del capítulo 20 24 el siervo que pega a que pega o golpea a otros consiervos si tú estás pensando en otra persona tienes que empezar a pensar que igual es igual está hablando de ti hablamos de las cinco vírgenes que tienen obras que han empezado en el espíritu que han que han abrazado el evangelio y sin embargo para para llegar a la puerta se creen que tienen que llegar a la puerta con sus propias obras caminando la oscuridad y repudiando a su a su a su prójimo igual tienes que pensar que eres tú luego tenemos el de los talentos a esa esa persona que a que esconde el talento a igual igual eres tú igual tú no eres el de los cinco igual tú no eres de los dos hay que siempre tener un pensamiento crítico con nosotros mismos nosotros tenemos que ser dentro de lo posible los más críticos mirarnos al espejo simplemente para para ver de qué manera realmente somos y luego mirar a cristo para ver de qué manera el señor nos va a restaurar y cuál es el camino el camino que él tiene para nosotros vamos a ir a leer el juicio de las naciones así así está encabezado mucho de vuestras de vuestras biblias y lo leemos desde el versículo 31 del capítulo 25 y dice lo siguiente cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria antes de seguir leyendo me gustaría también poner un énfasis en lo siguiente si veis la parábola del siervo que pega a otros consiervos dice que el señor vendrá en un día en el cual este siervo no sabe ese día se conoce como el día del señor la segunda venida de cristo luego vemos la parábola de las diez vírgenes y dice entonces el novio viene también se llama el día del señor la segunda venida de jesús luego vemos la de los talentos se va a un lugar lejano pero vuelve y ya vuelve con su reino y en ese momento pide cuentas es el día del señor y aquí vuelve y también pide cuentas o también viene con todos los santos ángeles en uno nos dice que viene en su reino aquí nos dice que viene con todos sus santos ángeles y se sentarán el treno en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones cuando ocurre esto en la segunda venida de cristo porque porque digo esto porque hay gente que cree que de repente mateo 24 está hablando de la segunda venida la de los diez vírgenes de la segunda venida la de los lentos en la segunda venida y luego la de la de las ovejas con la con las cabras esa es la tercera venida como la tercera venida si esto es después del milenio saben por qué dicen que es después del milenio porque tiene que ser después del milenio porque dice que reúne a todas las naciones y como las nociones sólo son reunidas al final al final tras el milenio dicen estos después del milenio es la tercera venida o sea a tienen que añadir una nueva venida porque no encaja pero fíjate si eso es así si fuera como ciertas ciertas persuasiones teológicas dicen una tercera venida cuando entonces los justos se separan de los injustos en la tercera venida porque es dice que ahí cuando se van a separar las ovejas de las cabras no 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 dicen las ovejas son llevadas con cristo en su primera en su segunda venida las cabras se quedan en enterradas ok luego pasa un mil años y luego se despiertan las cabras y ahí es cuando se separan las cabras de las ovejas físicamente no eso es lo que la parábola está diciendo o sea le tienes que dar le tienes que encontrar la quinta pata al gato para forzar tu delegía o sea el contexto tienes tres parábolas anteriores que te están diciendo el día del señor el día del señor el día del señor y ahora resulta que el día del señor la última de todas es la tercera venida porque porque como tengas como como tengas un la palanca el freno de mano puesta en el hecho de que no cuando viene jesús no todos se levantan espera que jesús dice que llegará el día en el cual el hijo del hombre vendrá y llegar a la hora y en esa hora todos los que están en la tumba se levantarán unos para la resolución de vida y otros para la resolución de condenación a es lo mismo que está diciendo aquí cuando en la segunda venida es lo mismo entonces ahí ya esa línea teológica también cae que esa progresión teológica también cae y serán reunidas delante de él todas las naciones en la segunda venida y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos entonces de la misma manera ahí nos dice la parábola que si de la misma manera ilustrada como un pastor separa a las ovejas de los cabritos separa las ovejas de los cabritos y pondrá esto es una ilustración que está usando y pondrá a su derecha a los las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda esto es un pastor que separa su ganado a la derecha y a la izquierda cuánto del ganado es suyo si es un pastor que está separando a su ganado cuánto del ganado es suyo solo las ovejas las cabritas también es suyo cuánto de los hijos del 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 padre en la historia del hijo pródigo cuántos de los dos son sus hijos cuando el pródigo está con prostitutas ya no es su hijo todos son sus hijos unos son más rebeldes que otros pero todos son sus hijos el papá el papá no no va como como van ciertos ciertas personas diciendo ah pues si no haces lo que yo quiero ya no eres mi hijo eso no hace dios entonces el rey dirá a su derecha venid benditos de mi padre heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me disteis de comer tuve sed y me disteis de beber fui forastero y me recogisteis estuve desnudo y me cubristeis enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí entonces los justos le responderán diciendo señor cuando cuando te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber o cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos o cuanto te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti y respondió el rey les dirá de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hicisteis entonces dirá también a los de la izquierda apartados de mí malditos al que al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y me disteis de comer tuve sed y me tuve hambre y no me disteis de comer perdón tuve sed y no me disteis de beber fui forastero y no me recogisteis estuve desnudo y no me cubristeis enfermo y en la cárcel y no me visitasteis entonces también ellos le responderán diciendo señor cuando te vimos hambriento sediento forastero desnudo enfermo en la cárcel y no te servimos entonces le responderá diciendo de cierto os digo que en cuanto no hicisteis a uno de estos más pequeños tampoco a mí lo hicisteis y eran e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna ok entonces lo primero lo primero lo primero que tenemos que pensar lo siguiente antes de antes de que se nos se nos suelten los caballos y avancemos más de lo que tenemos que avanzar en nuestro propio pensamiento personal si tú eres de las personas en las cuales está está de una u otra manera creando un argumento en contra del hecho de que dios va a restaurar a todas las personas tanto justos como injustos y tú estás usando esto como argumento de que ajá fíjate van son tirados al fuego al juicio eterno o al castigo eterno ahí está ahí está demostrado yo te hago a ti la pregunta tú vas a las cárceles a visitar a los pequeños de cristo tú das de comer a todos a la tú vistes al desnudo tú visitas al enfermo etcétera que te hace a ti pensar que tú estás en el grupo de los justos qué te está haciendo a ti pensar en la mente cuando tú analizas el texto que la intención de jesús para cuando tú lo lees es para que tú te sientes confortado de que tú estás en el grupo de los justos igual te estás apuntando la cartita dice ajá fíjate aquí están mandados al al castigo eterno y al fuego están mandados al castigo eterno y al fuego y ahí eso es evidente de que no todos no que no todos se van a salvar y yo te pregunto qué te hace a ti pensar que tú estás en el grupo de los justos qué concepto tienes de ti tan vanaglorioso de que te crees que en realidad tú estás en ese grupo que ni siquiera de lo que no está al corriente es de que las cosas que hace las está haciendo sin ninguna motivación fijaros que aquellos que son los justos o están en el grupo de los justos se preguntan pero cuándo hicimos todas estas cosas cuándo cuándo alimentamos al pobre cuándo fuimos a las cárceles a visitar a visitar al encarcelado por cierto yo entiendo que en las cárceles va a haber gente que está ahí va a haber un porcentaje de gente que no cometió el crimen va a haber un porcentaje de gente que fueron acusados erróneamente y acabaron la cárcel entiendo que eso es pero entendemos también que por lo menos el 90% de las personas que están en las cárceles están ahí porque son santos están ahí porque no han robado están ahí porque no han violado están ahí porque no han asesinado están ahí porque no han traficado están ahí porque no han molestado a niños están ahí porque no han no han están ahí por santos o son malos los que están en la cárcel Porque nos dice, estaba en la cárcel y me fuiste a visitar. ¿Qué vamos a visitar? ¿A los buenos en la cárcel? ¿O por lo general vamos a visitar, entre comillas, a los malos? Fijaros cómo la parábola empieza a tener diferentes partes cuando empezamos a analizar el texto en la practicalidad de nuestro día a día o de nuestra semana a semana. Las cárceles están llenas, por lo general, de gente que en la sociedad han cometido crímenes y en la gran mayoría crímenes que han afectado y han hecho mucho, mucho daño a otras personas. Otra cosa es que estén ahí, que estén arrepentidos de lo que han hecho o que no estén arrepentidos. Eso no nos dice el texto. No nos dice, fuiste a la cárcel para visitar a aquellos que estaban arrepentidos. No, 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 no. Fuiste a la cárcel a visitar a aquellos que estaban en la cárcel. Estuvieron arrepentidos o no estuvieron arrepentidos. Pero por lo general que hayan cometido un crimen. Bien, entonces, los tiempos son los siguientes. Nos dice Jesús en otros lugares, aparte de las tres parábolas anteriores, que va a llegar y va a separar a su ganado a la derecha y a la izquierda. Va a separar a las diez vírgenes, a la derecha y a la izquierda. Va a separar a los siervos, al que golpeaba a sus consiervos, con los que no golpeaban a sus consiervos. En este caso, va a separar a aquellos que no es que hicieran, sino que dejaron de hacer. O sea, al siervo que golpea está separado a un lado por lo que hizo. Estos están separados a un lado por lo que dejaron de hacer o por lo que no hicieron. Porque no hicieron nada. Si vamos por la lista, vamos por la lista y dice lo siguiente. Vamos a ver lo que dice a los justos. A los justos les dice esto. Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y me vinisteis a mí. Solo con eso. Algo interesante de los justos. No saben que lo hicieron. No es que no sepan. Nunca se lo acreditaron como algo merecedor de nada. Sino más bien como algo natural. De que esto es lo que hay que hacer. Si una persona está enferma, no hay que visitarla. Ahora me vas a acreditar esto como algo bueno. No es algo bueno ni malo. Es algo que dentro de los principios del reino de los cielos es lo que hay que hacer. ¿Cuántos, cuánto, cuán racista se puede ser siendo una persona que quiere guiar su vida bajo el reino de los cielos? ¿Cuán racista puede ser? Cero. ¿Cuán xenófobo puede ser? Si estás viviendo bajo el principio de los cielos. Cero. ¿Cuán machista puede ser? ¿Cuán homófobo puede ser? Cero. ¿Por qué? Porque dentro del principio del reino de los cielos, que además es que es vital, porque si el reino de los cielos va a ser un lugar de armonía, tiene que ser un lugar en el cual todos nos apoyemos los unos a los otros. Y en la necesidad de uno, el otro intervenga para compartir con ese uno. Pero seamos honestos. Seamos honestos. Tú y yo nos asemejamos más al grupo de los justos. ¿Cuál es la cárcel más cercana que tienes? Piensa cuál es la cárcel más cercana que tienes y piensa la última vez que has ido a visitarla. La más cercana. Y piensa la última vez que has ido a visitarla. ¿Habrá gente que sí? Claro. Por supuesto. Habrá gente que sí. Pero quiero que tú pienses cuál es la cárcel más cercana y cuándo ha sido la última vez que has ido a visitarla. ¿Dónde está el hospital más cercano y la última vez que has ido a visitar a enfermos allá? ¿Gente conocida o gente no conocida? Los días que yo estoy en el hospital, os puedo decir que se puede caminar cerca de las habitaciones con una actitud buena. ¿Cuándo ha sido la última vez que has ido a una residencia de ancianos en la hora de la comida para ayudar a las enfermeras y a los asistentes de enfermería a alimentar a los ancianos allá que llevan seis meses que no los visitan ni sus propios hijos? ¿Cuándo ha sido la última vez que lo has hecho? O sea, cuando tú miras la lista y tú conoces tu vida, ¿a cuál de las dos? ¿De los dos grupos te asemejas más? ¿Cuándo ha sido la vez en la cual tenías 100 dólares de más? ¿Tenías 100 dólares de más? Y esos 100 dólares de más que podrías haber aliviado la necesidad física de una familia, estás pensando en... Mira, me han dado 100 dólares. ¡Juan, hoy nos vamos de restaurante que hace mucho que no comemos fuera! ¿Cuándo ha sido la última vez que tenías ese dinero de más? Y dices, mira, me voy a dar un gustito y me voy a comprar unos zapatos, unos zapatos nuevos. Los que no tengas zapatos. Los que tengas... ¿Cuándo ha sido la última vez que has cogido esos 100 dólares que tú tenías extra y se lo has puesto a otra familia para aliviarlo? Empiezas a ir por la lista y esto no lo contestes en pantalla. Yo te puedo decir que yo me asemejo más al segundo grupo que al primer grupo. Y aquel que se atreve a engañarme diciendo no, no, pero Óscar, yo sé yo sé que tú haces muchas cosas buenas. Haces esto y tal y te... Puro egoísmo. Yo soy egoísta como el resto de las personas son egoístas. Hay algo dentro que es egoísmo. Hay algo dentro que es cizaña. Y hay algo dentro que esa cizaña tiene que ir a dónde. Al fuego a quemarse. Al fuego a quemarse. Incluso, ¿para qué yo hago estas cosas? ¿En qué motivación me da? Hacer las cosas positivas que puede hacer. Si mi motivación es de una u otra manera el decir bueno, es que soy cristiano y esto es lo que los cristianos hacen y si no lo hago voy a acabar fuera del reino, entonces ¿cuál es mi motivación por la cual hago estas cosas? Entonces, el entrar en el reino, esa es mi motivación. Fijaros que el grupo de los justos no tiene motivación tal. Lo hacen sin ningún tipo de esperanza de recompensa o deseo o porque tenga que tener una recompensa. No es la motivación por la cual lo hacen. Lo hacen porque les sale que lo tienen que hacer. No levantes la mano. A mí no me sale. Natural. Muchas veces he sentido el espíritu del Señor en empatía con el sufrimiento de otra persona pero he peleado. Si había que mandarle un dinero a una persona y yo sabía que había un sobrecito con dinero en el cajón de mi mesilla ya no está ahí, por cierto. Si entras en mi casa ya no está en el cajón de la mesilla. Pero el sobrecito que estaba en el cajón de la mesilla y si al final lo doy es porque el amor y la ternura del Señor vence a mi egoísmo. Pero estoy con la mano en ese sobrecito con dinero y lo que yo podría hacer en mi vida con este dinero. Lo que yo podría hacer. Yo no digo que luego sea el amor de Dios y la empatía con mi otro ser humano y decir no, es que no es justo que yo que yo tenga este dinero cuando esa persona voy a hacer... Pero luego le das el dinero. Le das el dinero porque el Señor ganó. Y te contesta la señora o el Señor y te dice no sabes esto, esto, la diferencia que hace en mi vida. No sabes, ahora voy a poder pagar la renta, ahora voy a poder hacer esto, ahora voy a poder lo otro, etc. Y ha sido que Dios ganó la batalla tú en tu habitación con el sobre de dinerito que lo habías ahorrado para unas vacaciones o para un día de restaurante o para un cumpleaños y estás ahí peleando, peleando, peleando. Al final el amor de Dios gana, la empatía de Dios para con el prójimo gana y se lo das al que más lo necesita, lo necesita en esos momentos más que tú. Pero luego cuando esa persona te dice ¿Qué diferencia has hecho en mi vida? Eres un siervo o una sierva de Dios, etc., etc. ¡Ay, qué bien se siente eso! ¡Ay, qué bien se siente! Pues sí, pues sí que soy justo, fíjate. Pues sí que soy justo. O sea, hasta lo bueno lo manchamos. Hasta lo bueno lo manchamos con nuestro propio egoísmo y hemos recibido algo de pago por ello. ¿Cómo que pago? ¿100 dólares? ¿Qué pago recibido? ¿Te hizo sentir bien? Y cuando te alabaron en el oído te sentías bien. Bueno, pues oye, yo le di el dinero. Si encima me insulta, ¿qué quieres? ¿Que me insulten? No, no, no. ¿Pero cómo te sentiste cuando te alabaron? Ah, pues bien. Hasta cuando lo hacemos bien queremos una recompensa de ello. Esta gente justa es tan justa, tan tan justa que lo hace y ni siquiera lo hace por una recompensa en absoluto. Entonces yo digo, uy, espera un momentito, un momentito, un momentito. Que es que igual yo soy medio cabra. Si eres chileno, si eres chileno, eres cabra, claro. Para aquellos que no sepan, en Chile, en Chile, si eres un crío, un niño, ese cabro, el cabro chico, ese cabro chico. Así que si eres chileno, los chilenos son todos cabras. Los chilenos hablan con animalismos. Todos son animales. Estuve ahí con un gallo. El gallo estaba ahí con un poco de unos cuantos cabros chicos con unos gallos. Todos son animales. Cuando tú lo analizas en tu privacidad, en tu sinceridad, donde tú no te tienes que exponer con nadie. Tú, Dios, tu habitación, el texto. Tú, Dios, tu habitación, el texto. Ahí va, pues que igual yo soy el de los injustos. No es que no ayude, no es que no trate, no es que no quiera, no es que no desee, no es que cognitivamente no entienda qué es lo lo bueno, no es que no quiera parar al lado de la carretera para ayudar al samaritano, no es que no quiera, no es que no sepan, no es que teológicamente no entienda qué son los principios del reino de los cielos, pero hay un egoísmo en mí. Hay un instinto de supervivencia en mí. Igual si le doy esos 100 dólares, ¿qué me dice a mí? Que mañana no se me va a romper un diente y voy a necesitar esos 100 dólares para arreglar mi muela. Si se lo doy hoy, mañana yo me quedo y a mí, ¿quién me ayuda? Uno puede decir, no, pero es que eso es muy humano. Claro que es muy humano. No, pero es que eso es muy terrenal. Claro que es muy terrenal. Es que eso es muy mortal, claro, por eso esta mortalidad tiene que ponerse en inmortalidad y esto que perece tiene que ponerse en algo que no perezca. Primero de 20.15. Porque igual no estamos hablando aquí de un grupo de justos e injustos. Cuidado con levantar la mano y decir, Oscar, aquí está clarísimo, no todos se van a salvar porque hay un grupo de injustos que van a ir al castigo eterno y al fuego. ¿Y quién te dice tú? ¿A ti que tú no eres uno de ellos? ¿Con esa actitud? Esa actitud no la tienen los justos que van a la cárcel a visitar a los injustos. Esa actitud no la tienen los enfermos. Quiero que escuchen cuando Jesús habla estaba enfermo y me vistes a visitar. En la mentalidad hebrea cuando tú estás enfermo estás maldito de Dios. Y como estás maldito de Dios es porque tienes un pecado. Por eso no hay que visitar a ciertas personas o hay que visitar a distancia. Por eso cuando van a visitar a Lázaro lo visitan a distancia y solo es su familia más cercana a la que le cuida. Los otros están a la distancia porque la enfermedad se contagia, porque es el pecado, porque me contamino. O sea, que no es como el concepto que tenemos de enfermedad a día de hoy. Cuando dices estaba enfermo y me viniste a visitar es porque no tuviste miedo de que mi enfermedad te contaminara a ti de pecado. Oscar, entonces, ¿dónde vas? Al fuego. ¿Dónde vas? Al fuego. Hay algo en mí que tiene que ser quemado porque yo no soy yo no soy de los justos. O sea, cuando soy honesto puedo decir, a ver sí, he dado ropa a gente sí he dado de comer sí hemos abierto la casa no a todo el mundo, sí. Tenemos un espíritu hospitalario cuando abrimos la casa etcétera reconozco porque estás limpio porque tal sí ven a mi casa a comer pero al borrachito de la esquina no, a ese no lo voy a ver la casa. Cuando yo voy por la lista cuando tú vas por la lista dice ah, igual un 50% de la lista si eres un 50% de la lista significa que el otro 50% no lo eres. Entonces, ¿dónde vamos? Aquí pone castigo eterno la palabra eterno castigo eterno en versículo 46 el fuego y el castigo eterno ok fuego eterno castigo eterno fuego eterno es un fuego que no se puede apagar es un fuego que no se puede apagar la palabra eterno es una palabra compuesta que significa juicio o castigo que dura por un tiempo no, no, no pero pone eterno 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 desde el punto de vista de que es es un castigo que no tiene vuelta atrás del que no te puedes escapar del que no puedes rectificar que no hay agua suficiente para apagar ese fuego entonces es eterno desde el punto de vista de que es autosostenible y no hay nada que lo pueda apagar desde ese concepto no desde el concepto de tiempo sino de concepto de naturaleza de hecho con referencia al contexto de tiempo la palabra eterna en el griego y os invito a que lo miréis la palabra eterna en el griego significa juicio que dura por un tiempo o hasta que el tiempo determinado a este juicio sea cumplido eso es lo que la palabra en griego significa entonces porque se ha traducido como eterno y se nos ha dado la impresión de que va a durar por siempre va a durar por siempre desde el punto de vista griego de que no de que no va a ser removido de digamos de la progresión de la progresión que Dios tiene para el ser humano no va a ser removido eso o sea está ahí puesto es eterno está está solidificado está ahí va a ocurrir pero no desde el punto de vista que va a durar por siempre por siempre por siempre por siempre y tú vas a estar dentro por siempre por siempre por siempre ¿por qué? porque os recuerdo para aquellos que que no por aquellos que no lo han escuchado si todavía no lo han escuchado a día de hoy que el fuego o el castigo de Dios tiene un efecto redentor tiene un efecto de rectificación tiene un efecto de la misma manera que tú castigas a tu hijo tú no castigas a tu hijo para matarlo tú te castigas a tu hijo para para corregirlo ¿ok? tiene eso desde el punto de vista de un concepto humano tiene un efecto corrector el fuego en sí cuando no es literal pero si lo quieres ver de la manera literal si tú eres uno de esos que lo quiere ver de la manera literal el mayor de los fuegos es el fuego el lago de fuego curiosamente donde Satanás y sus ángeles también son puestos porque aquí estaba preparado para Satanás y sus ángeles y se encuentra en el libro de Apocalipsis en diferentes lugares y ese lago de fuego y azufre es lo que le llamamos el limme o el fuego de fundidor de refinador donde las impurezas son eliminadas donde está eliminado mi orgullo mi envidia mi deseo de creerme mejor que el otro etcétera todas esas cosas que a mí me impiden ser uno de aquellos en la lista de los justos que tienen un amor genuino no limitado por la carne sino totalmente guiado por el espíritu para con mi prójimo entonces ¿qué estás diciendo Oscar? ¿que vas al fuego? yo mirando aquí la lista sí yo mirando la lista siendo honesto con la lista sí y si tú me dices pues yo no yo he mirado la lista y yo hago todas estas cosas solo por decirlo ya te acabas de descualificar solo por decirlo es como que te den un regalo que te den un premio te mandan una carta y te dicen José has recibido el premio de la persona más humilde del hemisferio norte la ceremonia será el próximo domingo a las 10 de la mañana en la plaza del avivientamiento chicos si apareces a recibir el premio de la persona más humilde te van a quitar el premio hasta acabas de descualificar por aparecer a recibir el premio de la persona más humilde porque si eres la persona más humilde no vas a aparecer ahí a que te den un premio y todo el mundo te diga qué humilde eres si tú estás leyendo este texto y te crees que eres uno de los justos o estás muy engañado o te has fumado un porro o estás tan cegado que no estás viendo la realidad yo siempre digo quieres saber el verdadero Oscar pregunta a mi esposa y pregunta a mis hijos pregunta a mi esposa y pregunta a mis hijos no somos de los justos cuántos son justos según Pablo cuántos son justos según Jesús cuántos son buenos nadie es bueno solo Dios según Pablo todos han caído de la gracia de Dios cuánto tú haces de todas estas cosas y no lo haces por recompensa sino porque te sale porque es natural como la cadena de una bicicleta engrasada te sale natural hay unos que le sale más natural que otros y con eso no estoy diciendo que bueno como no me sale natural pues voy a escupir al pobre no 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 te saldrá el natural pero por lo menos dale dinero aunque sea por recompensa que le vas a ayudar pero no sale natural al ser humano porque el ser humano está en enemistad con el reino de los cielos entonces ¿qué pasa? a menos que Jesús dice una semilla perezca y muera no puede producir los frutos pero si muere producirá los frutos 30 60 y 100 veces más ¿qué frutos son esos los que queremos producir? amor paz misericordia etcétera los frutos del espíritu en Galatas 5 esos son los frutos esos frutos no salen naturales el Señor tiene un obstáculo podríamos decirlo así en este contexto de pecado para que su espíritu fluya a través de nosotros genuino de tal manera que sea los mecanismos los automatismos de nuestro comportamiento para con otro ser humano sean tan automatizados y tan normalizados y tan espontáneos en línea con el rey de los cielos y ese obstáculo que tiene Dios para que eso fluya a través de ti eres tú tú eres el obstáculo tu carne es el obstáculo este mundo es el obstáculo para ello esta mortal ha de ponerse en inmortalidad esto esto que perece ha de ponerse en imperecer entonces cuánto cuánto de ello tenemos nosotros que considerar tenemos que considerar somos nosotros las cinco vírgenes insensatas somos nosotros el siervo que critica que golpea a otros consiervos somos aquellos hermanos mayores que que se creen mejor que los pródigos somos aquellos aquellos cabritos que pasa de largo con la necesidad humana todo el mundo estaba regocijándose ayer con la despedida de Roger Federer el tenista uno de los tenistas más grandes de la historia no voy a decir el más grande porque yo soy de Nadal pero según estaba contemplando el hecho de que a Federer estaba despidiéndose 20 Grand Slams etcétera no podía quitarme de la cabeza lo siguiente esa persona tiene un reloj en su mano Rolex que posiblemente cueste 5 millones de dólares en su mano y en estos mismos momentos en los cuales muy emocional la familia del tenis estaba llorando porque se estaba retirando Roger Federer en esos mismos momentos cuánta gente hay que no tiene que comer que no tiene absolutamente nada que comer y es el mundo en que vivimos y eso no le hace a Roger Federer ni a los que disfrutaron de su carrera deportiva malas personas desde el punto de vista de que se intenciona no, las hace humanas las hace humanas pero yo de esta tierra no quiero heredar yo lo que quiero heredar es un reino cuando él venga del reino de los cielos entonces si para hacer eso me tiene que poner en el lagar si para hacer eso me tiene que poner en el fuego refinador me tiene que poner en la lavandería con el jabón de lavandero que me ponga ok que me ponga estoy cansado lo tengo adentro pero estoy cansado de ese hombre de dentro egoísta egocéntrico miedoso arrogante que solo busca lo suyo esa batalla que Pablo dice continuamente y que nos la repite en el en romano 7 las cosas que quiero hacer y que sé que tengo que hacer y que sé que son buenas etc acabo no haciendo y lo que no quiero hacer no quiero gritar gritar a esto no quiero frustrarme con esto no quiero pensar mal de esa persona y lo que no quiero hacer que sé que no debería estar haciendo acabo haciéndolo quien me va a liberar de este cuerpo de pecado gracias señor por Cristo vamos a dar un tiempito ahora a las preguntas levantamos la mano pueden levantar la mano ahí tenemos a Juan Juan Ramón luego tenemos a Rebeca con la mano con la mano Gracias.